Vamos a hablar de negocios, tú y yo. Con esto te ganaste un aumento. Te voy a pagar cinco veces más de lo que te pago. ¿Cinco veces más? Sí, mero. Es un chico de lana, patrón. Sí. ¿Está bueno? Se la recibo. Sí, sí, sí. Ay, patrón, pero yo le quería decir que... ¿Qué? Usted sí me va a dejar libre en algún momento, ¿verdad? ¿Libre pa qué chico? O sea, es que yo quiero crecer, quiero progresar. Quiero ser así con usted y no rendirle cuentas a nadie. Yo le voy a ser útil hasta que llegue ese momento, pero ese momento va a llegar. ¿Está de acuerdo? Ya, me saliste más que bonito, ¿no? No, sí me la aplicó, mi chico. Bueno, aquí entrenos, la verdad es que... Usted siempre va a tener gente como el Murillo, ¿no? Allá va a estar fiel como un perro escudero ahí, aguantando todo, como un perro triste. Pero, pues, yo tengo otras aspiraciones, ¿no? No, ¿está mal? No, no está mal. Pero bueno, falta un chico para eso, ¿no? Ah, no, sí, falta un chico. Yo nada más le estaba comentando lo de mis sueños y a dónde quiero llegar, ¿no? Yo soy de la idea que debería de haber varios grupos. O sea, usted su grupo, yo mi grupo y los otros grupos, y todos trabajando en equipo, ¿no? Los colombianos le dicen cárteles. Ah, pues eso, cárteles, grupos, lo que sea, pero todos trabajando en equipo, ¿no? Está bueno, está bueno. Pues yo voy a ser tu padrino, si te parece. ¿Está bueno? Sí, ¿cómo no? Bueno, vámonos, que tengo a esos cabr... esperando en el rancho. Está bueno, pues. Oiga, ¿y esos cabr... que vinieron, qué? Los milicos, se va a hacer un dolor de hue... Pero necesito ahora que me consigas unos vatos para que sean mi seguridad, para que anden siempre conmigo, cueste lo que cueste. Órale. Ya está, padrino. Me han acercado. Ah, es para allá.